Gloria al Señor Bendecimos el nombre del Señor Aleluya, Gloria al nombre del Señor Vamos a buscar el hermano Yerko Yerko Aleluya Y adoramos Dios Bendito Dios de Gloria Así que comparte este video en esta linda tarde Hoy sábado, Gloria a Dios En otra edición más de Entrevista Pastoral Gloria a Dios, Aleluya Este que le habla es el Pastor Ricardo Pacheco Estamos esperando que nuestro hermano Yerko Desde Santiago, Chile Se conecte, Gloria a Dios En esta entrevista pastoral En esta linda tarde Hoy sábado, Gloria al nombre del Señor Saludamos a todas las personas lindas Que están por ahí conectadas Saludamos a la hermana Riz Solit Desde la Argentina Saludamos a Laura Bello Que también está por ahí conectada Gloria a Dios Escríbanos desde donde nos ven Desde donde nos escuchan Y ayúdenos a compartir Estamos esperando por el hermano Yerko Gloria a Dios, Aleluya Para que entremos en la transmisión Ya el hermano Yerko lo estoy viendo por ahí Aleluya Que bueno Así que ayúdenos A compartir Saludamos a Laura Bello Desde Pensilvania Estamos esperando que nuestro hermano Aleluya Aleluya Yerko Ministro del Señor Gloria a Dios Entre en esta linda transmisión Poderoso Dios Aleluya Que bueno es el Señor Ahí está Alaba Santo Gloria a Dios Dios le bendiga Siervo Alaba Dios le guarde Pastor Ricardo Amén, amén Ya estamos Estamos ready Estamos ready Que bueno Que bueno Gloria al nombre del Señor Así que Le pedimos a ese pueblo Que nos ayude Nos ayude a compartir Gloria al nombre del Señor Ya que Esta entrevista pastoral Va a estar saliendo A través de la de Radio TV Canal 21 Saludamos a todas las personas Verdad Que se van a estar conectando A través de Radio TV Canal 21 Esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco Desde la ciudad de Rocher Ternoyol Y hoy En la entrevista pastoral Tenemos a Nuestro hermano ministro Verdad Del evangelio A nuestro hermano Yerko Fuente Poderoso Dios Saludas al pueblo Yerko Dios les bendiga Dios les guarde ¿Cómo se escucha Mi pastor Ricardo? Perfecto Gloria al Señor Cariño a todos Mis hermanos A mis hermanas En Cristo Tanto aquí en Chile Como en Rocher En New York Cariño a usted Mi pastor Ricardo Pacheco Hemos tenido la bendición De compartir Aquí en Chile Una vigilia Y una campaña Y hemos podido servir Al Señor Adorar a Dios En cultos preciosos Que el Señor Nos ha permitido Cariño a mis hermanos De templo misionero También al programa Radio TV Canal 21 Estaba viendo recién Una publicación De los estados Del Whatsapp Donde salían los niños Del templo misionero El Salvador Qué preciosa obra Una bendición La veía con mi hijo Con mi hijo Anthony Se gozaba en su corazón De que el Evangelio No solamente es Predicar la palabra Sino también Ponerla por obra Y no solamente Ponerla por obra Sino que también Los ministros Estemos al servicio Del Señor Amén 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 Qué bueno Qué bueno Saludamos al pastor Jonathan Rodríguez De Milwaukee Wisconsin A Jason Cruz Que también está por ahí Nos pueden escribir Desde donde nos ven Nos saludan Para así comenzar Amén Vamos a comenzar Con una oración ¿Verdad? Y así arrancamos Con la entrevista Amén 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 Padre en el nombre De Jesús Estamos ante tu presencia En esta linda tarde Dios de gloria Te pido Señor amado Que esta entrevista Sea de edificación Y que esta entrevista Señor amado Amén Podamos Dios mío A edificar Al cuerpo de Cristo Señor Si hay alguien Que está apartado Amén Si hay alguien Que está afligido Si hay alguien Que necesita Restauración Padre Que a través De este testimonio Que a través De esta entrevista Puedan venir A los pies De Jesucristo Señor te pido Que nos vayan A la audiencia Amén Señor amado Bendice al pueblo Que se va a conectar Y los que nos van Amén Amado TV Canal 21 Bendice al pueblo Que comparte También esta entrevista Amén En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Bueno Aleluya Saludamos a María Rompiero A Héctor Pérez Mateo Desde el Cotillo California Dios bendiga A todo ese pueblo De guerra Bueno Pastor Eres pastor Santo Alaba Porque estás haciendo Trabajo de pastor Juntamente con tu papá Gloria a Dios Un hombre que amamos De la de La de la Remeditación Ananel Gloria a Dios Pero queremos comenzar ¿Cómo te gusta Que te diga mejor Yerco Para que te sientas Cómodo Hermano Yerco ¿Seguro? Ah pues está bien Seguro mi pastor Sí Yo bendiga El pastor Martínez De Mississippi También Dios te bendiga Amén Bueno Hermano Yerco Cuéntanos Cómo fue tu niñez ¿Verdad? ¿Qué cosas afectaron En tu niñez Desde que tú comenzaste Que tú puedas recordar Cosas que te impactaron Cuando tú eras pequeño Sí Bien Hay Hay un mal En el mundo Que Que se ve No solamente En mi niñez Sino que también En la niñez De muchos jóvenes Y de muchas señoritas También Que son Que son las familias Disfuncionales ¿Sí? Normalmente Personas que Que originalmente No conocen al señor Familias que Que son gentiles Digámoslo de esta manera Entonces Hay relaciones Muy prematuras Por ende Padre y madre Inexperto Y Y son relaciones Que fácilmente Se dividen Y no No prevalecen En el tiempo Y los niños Quedan De pronto Con los padres O con las madres O con los abuelos Con una imagen De tutor Y bueno Este fue mi caso Mis padres Fueron padres Muy jóvenes Y yo fui criado Por mis abuelos Mis abuelos Por parte de mamá Y Mis abuelos Por parte de papá Partieron A muy temprana edad Ellos se fueron Muy jóvenes Mi padre Mi padre quedó Sin padre Muy joven Entonces Y tampoco Y tampoco Tuvo hermanos Entonces su vida Fue Muy solitaria Muy solitaria Y Y Y soy hijo De un De un matrimonio Que se dividió Por la falta De experiencia Y también Porque No conocían Al señor No conocían Al señor Entonces yo me crié Con mis abuelos Hay muchas realidades En las familias Familias que En las cuales hay Tal vez violencia Intrafamiliar Adicción Al tabaquismo Adicción Al alcoholismo También Y también Existe Cuando Uno nace En lugares Conflictivos Por ejemplo La psicología Eso se llama Lo que a uno Le rodea La sociedad El ambiente Ya El fenómeno Psicológico Que a uno Le rodea La sociedad Que a uno Le mueve Y yo me crié En una comuna De la periferia De Santiago De Chile Donde también El asunto Es un poco complicado Ya Por la falta De recursos También Por la carencia Económica También Por la falta De educación Y ese fue Mi ambiente De niñez Ese fue Mi ambiente Pastor Ricardo Ok Ok Poderoso Dios de gloria O sea que No fue Un ambiente Muy Muy normal Como decimos nosotros Fuiste criado Por tus abuelos Claro 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 que sí Claro que sí Me criaron Tus abuelitos No te enseñaron Lo que era El cristianismo No Ellos no practicaban El cristianismo Abiertamente No No Yo tuve Un principio Católico Desde niño Católico Toda la familia Católica De hecho Recuerdo Que mi padre Iba hasta La virgen De los burdes De los bajos Dice acá En la idolatría Que hay en el corazón De las personas Que no conocen al señor Entonces yo de niño Fui a una iglesia Donde Me acuerdo Me acuerdo de una vez Pastor Ricardo Que Me había portado muy mal Me había portado muy mal Y estaba conflictido En el colegio Y iba como en quinto básico Y llegué Donde un curado Donde un padre Como se les dice De una iglesia católica Donde Fui desde niño Fui bautizado Ahí Hice también La primera reunión También en ese lugar Estoy hablando Hasta los trece Catorce Quince años de edad Y cuando iba En quinto básico Me acerqué a hablar Uno de ellos Y me dijo Ya La solución Para ti Es rezar 50 padres Nuestros Santo O sea que Entonces Fue algo Tu principio Ajá Tu principio Dios bendiga El copastor Benicaraballo La pastora Taisha Maricolón Dios bendiga Gloria García Mi prima Allá en Puerto Rico Amén Amén Yo le pido A ese pueblo Que comparta eso Y a los que están apartados A los que no conocen a Cristo Escuchen Este testimonio Escuchen este testimonio Amén Yerko Tus abuelitos te criaron En la religión católica Al igual que a mí Al igual que a mí Mis papás Venían de eso ¿Verdad? Mi papá Mi abuela Y pues yo no voy a hablar de mí Y vamos a hablar Realmente de tu experiencia Aleluya Bendito salvo por el Señor Llega a tu juventud Llega a la etapa De la adolescencia ¿Verdad? ¿Qué conflictos tuviste En tu adolescencia? ¿Con qué fue que chocaste En tu adolescencia? ¿Qué fue lo que marcó tu vida? ¿Qué fue lo que te llevó ¿Verdad? A caer en el mundo De la delincuencia? Bien En la adolescencia Bueno En la etapa Están los niños Los pequeños Que viven La etapa De la inocencia La etapa De la inconsciencia Pero hay una parte Que es la pre-adolescencia Y la adolescencia en sí Y en esa parte Hubo Una falencia tremenda Porque Salía a la esquina Del pasaje Y ya todos Ya todos tenían Alguna adicción Y llegaba a la esquina De la otra plaza Y también tenían Otra adicción Y si querías juntarme Un poco más allá También Realmente Hay Yo conozco personas Que me han dicho Yo me he criado En lugares periféricos Y conflictivos Y soy profesional Pero lo que pasa Es que cuando Uno es joven También es inexperto Y también es inmaduro Y cuando hay una carencia De padre Y de madre Hay vacío En el niño Hay áreas Que no son corregidas Que no son disciplinadas Hay amistades Que son poco controladas Entonces Ahí ocurre Un fenómeno Que se llama Asociación a pares Infractores De la ley Y se genera Como joven Una atrofia cognitiva Un problema En la capacidad De comprender Y adoptamos Como bueno y normal Lo malo Normalizamos La violencia Normalizamos La mentira Normalizamos La fornicación Normalizamos Todo el pecado Y toda la mundanalidad Que nos rodea Y lo adoptamos Para sí Como bueno Entonces Yo fui uno de esos jóvenes Que adoptó Todo lo malo Como bueno Y lo normalicé Normalicé la violencia Normalicé el porte De armas El consumo De tabaquismo De marihuana De cocaína De alcohol De violencia ¿A qué edad Comenzamos De utilizar droga Y a Y a practicar La delincuencia? Una doble vida Entre escolar Y delincuente Entre hijo Y maleante Entre nieto Y bandillero 13, 14, 15 16, 17 18 Quiere decir Que a los 13 años Ya tú estabas Hundido En el mundo De pecado Si Si Fácilmente Podría ya no ser vivo Fácilmente ¿En qué parte de Chile? ¿En Santiago o Chile? ¿Verdad? En Santiago En Santiago o Chile Precisamente En la comuna De La Pintana La Pintana Donde hoy Donde hoy Dios Te tiene como líder Allí Claro que sí Claro que sí Qué bueno Qué bueno No quería entrar todavía Esa parte Pero tengo que hacer Este paréntesis Qué bueno Que Donde La Pintana Para los que no conocen La Pintana Yo estuve ahí Es una zona bien bonita Allí en Santiago, Chile Y conocí los hermanos preciosos Del hogar De restauración Gananel Que es un hogar Donde hay muchachos Con problemas de adicción Pero que está el Espíritu Santo Tratando con ellos A través del pastor Alejandro Y Yerco Que también es El segundo Armando Aleluya En el En el En el hogar de rehabilitación Qué tremendo Qué bueno Que en ese lugar Donde practicaste el pecado Donde abundaba la droga De La Pintana Santiago, Chile Hoy Dios te tiene como líder Como segundo En Del hogar de restauración Gananel Juntamente con tu padre Claro que sí Mira Algo que me impacta Hermano Yerco ¿Verdad? Ministro del Señor La falta De Los padres En la niñez Oiga bien ¿Verdad? La falta de 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 un núcleo familiar Como manda la Biblia Lleva Amén A que muchos hijos Caigan en la delincuencia Independientemente De lo que ha pasado Las malas decisiones Que Se cometen En el pasado Porque Dios restaura Todo lo que pasa Lo lindo del Señor Que nosotros le servimos Es que Dios restaura Lo que pasó No importa Amén Lo que ha pasado Dios restaura Aleluya O sea que Amén Amén Hace un hombre nuevo O una mujer nueva Amén En el caso Para alguna mujer Que me está escuchando Amén A tus 13 años Tú estabas ya Utilizando Droga ¿Qué tipo de droga? ¿Verdad? Ya tú estabas Utilizando Si estabas en el Alcotráfico Vendiendo droga ¿Qué tipo de droga Estabas utilizando? ¿O qué era lo que se movía En aquellos años Ahí en la pintana En Santiago, Chile? En esos entonces Se comercializaba mucho El tema de la marihuana Yo precisamente Tal no participé En el mundo del narcotráfico Pero sí Fui consumidor Al final Aquel que porta droga Sigue siendo uno más Del montón Ya sea que la consuma Ya sea que la robe Que la quite Que la porte Que la lleve Que la traiga Que la elabore Sigue siendo Uno más del eslabón De un eslabón De maldición Y de un yugo De impiedad Que Que hace que se pierdan Familias Matrimonios Adolescentes Jóvenes Preciosos Profesionales También Sí Eso es algo Que se normaliza mucho Oye Si fumas cigarro ¿Por qué no También fumas marihuana? Esto Esto da risa Esto te Te deja animoso Por ejemplo Son Mentiras del enemigo Del experto En engaño Y es fácil Persuadir a los jóvenes Sobre todo Sobre todo Cuando intentan Ser parte De un grupo Sobre todo Cuando buscan La aceptación En un grupo Cuando quieren Ser parte De un todo Claro que sí Porque El joven Cuando salimos De la etapa De niños Y entramos En la preadolescencia Hay un problema Hay un problema Emocional Tú que has estudiado Ya mismo Vamos a entrar En eso Ellos buscan La manera De ser aceptados Por eso Que los jóvenes Quieren usar Marca Ropa de marca Tenis de marca Quieren estar bien Porque quieren Porque quieren ser Aceptados Por la sociedad Que todo el mundo Los mire Y vean Claro Ellos no están mal Al contrario Que están bien Y ahí es donde Pienso yo Que el enemigo Comienza a trabajar Con la mente Del joven Y empieza a introducir El veneno El veneno Y muchos jóvenes Pues caen La adicción A droga Cuando tuviste La marihuana Me imagino Que más adelante Fuiste entrando En aguas más profundas ¿No? Sí Lamentablemente Sí Porque Siempre donde Lo que ocurre Con el tema De las adicciones Por ejemplo Supongamos Que esto Pastor Es una línea Imaginaria Que es la normalidad Y cuando uno Tiene una adicción Cuando uno Tiene una adicción Esa normalidad Se dispara Y genera Genera un pic El máximo En la mente De la persona Y el cuerpo Tiene un cambio Neuroquímico En su cerebro Y luego el cerebro Vuelve a buscar eso Vuelve a buscarlo Vuelve una Y otra Y otra Y no se puede Porque la primera Impresión De la droga En el hombre Queda grabada Queda marcada En una huella Neurológica Aquí adentro Se produce un desorden Una liberación De neurohormonas Y la química Al celebrar Entonces Por eso se genera La adicción Por la búsqueda De volver a sentir Ese Ese placer Esa euforia Esa locura Esa demencia Porque en todo Produce cosas diferentes Entonces llega Límite En que el cuerpo Produce una tolerancia A cierta droga Por ejemplo Llega un momento Donde uno dice No estoy volado Aunque se haya Fumado Toda la marihuana Que haya encontrado Entonces está el vacío Existencial en él Y empieza La búsqueda De otras sensaciones De ahí viene La cocaína De ahí vienen Las pastillas Las benzodiazepinas Los jarabes Los solubles Las benzinas Los inyectables También Los ácidos También Los opiáceos También Y Y es un vacío En el hombre Que quiere llenar Que no se puede llenar Porque solo Cristo Llena el vacío Del corazón del hombre O sea que Tú Ahora mismo Brincando A una etapa Más avanzada Ahora Tú ahora mismo Estás Académicamente Preparado No además De ser un líder ¿Verdad? De estar prácticamente Haciendo el trabajo De un pastor Porque Un hogar de rehabilitación Pues el líder Es prácticamente Un pastor De un rebaño De un rebaño Que tiene problemas De adicción Y que ese líder En un momento Fue adicto también Pero llegó Cristo En nuestra cadena Al igual Como tú Y yo Fuimos adictos Yo fui adicto A la heroína A la cocaína A la marihuana Yo tenía Una dependencia Un problema Un problema Psicológico Mental Y una adicción Corporal Que me estaba destruyendo En las calles de Cataño En Puerto Rico Pero Llegó Cristo Y rompió Nuestras cadenas Amén Pero En el caso tuyo Hermano Yelco Tú estás preparado Acadámicamente Para bregar Todo tipo De adicciones Hay tantas adicciones Que a veces La persona Piensa que Nada más El adicto Es aquel Que usa droga Aquel Que funga un tabaco Un cigarrillo Aquel Que Claro que sí Que consume alcohol Pero hay un montón De adicciones Hay un montón De adicciones Claro que sí Que El hombre No las está viendo Amén No te estás especializado En eso Cuéntanos un poco De eso De Bueno Del problema De la adicción En el Le llaman En el cuerpo Le bendiga Pastor William Amén Resulta que Hay adicciones Que son penalizadas Por ejemplo Si usted Porta drogas Es penalizado Por la ley Pero hay adicciones Que no son penalizadas Y esas se llaman Adicciones no convencionales Y hay otras Hay otras adicciones Que Las personas Las pasan por alto O les minimizan Su grado Su grado De De peligrosidad Podemos decirlo De esa manera Le bajan el perfil Un poco Pero Siguen siendo Adicciones Igual Siguen siendo Adicciones Por ejemplo La adicción A los videojuegos La adicción A los A los juegos De azar La adicción A la pornografía La adicción Al sexo La adicción A los deportes La adicción A la comida Y así Sustantivamente Hay adicciones Que Forman Se apoderan De la vida De la persona Y la transforman En otro ser Donde está Su entendimiento Entenebrecido Encadenado Atado En yugos De esclavitud Y donde también Las personas Se hunden Cada día más En algo Que 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 no pueden decir Y en esto Yo quiero hacer énfasis Mi pastor Ricardo Si nosotros Si nosotros miramos Y decimos Adicción Y separamos Adicción A Quiere decir Sin Y dicción Quiere decir La capacidad De hablar O decir Las cosas Adicción Es Sin palabras Nosotros estamos Viviendo algo Dentro Que no sabemos Cómo expresarlo No sabemos Cómo decirlo No sabemos Cómo pedir ayuda No sabemos Cómo expresar La emoción Del dolor De la pena Del quebranto Del ahogo Del vacío De la soledad Y eso te atrapa Entonces quedas Así Sin palabras Quedas adicto Quedas en una cárcel Oscura De maldad De crueldad Que el señor Reprenda al enemigo Y toda adicción Mi pastor Wow Entonces Tú estás preparado Para agregar Con eso Gracias a Dios En qué área Académica Estás preparado Actualmente Yelco Yo estudié En la facultad De ciencias médicas En la universidad De Santiago De Chile Específicamente En el área De adicciones Estudié Rehabilitación Y prevención De personas Con dependencia A droga Ok O sea que Tocaste un punto Tocaste un botón Importante Estudiaste Sobre la prevención Creo que Amén Amén Hay áreas Que el gobierno Aún la iglesia Está ignorando Y es la prevención Sí ¿Qué pasa? Sí De todas maneras De todas maneras Ayer tuvimos Ayer tuvimos Un culto glorioso Una vigilia Que estamos Haciendo aquí En la ciudad Rochester Juntamente Con el pastor De su vuelta La iglesia Pentecorta del Cristo El pan de vida Y templo misionero Nos estamos uniendo Para hacer retiros Vigilias Dos iglesias Aquí unidas En Rochester Y abrimos las puertas Para todos aquellos Que también se quieran unir ¿Verdad? Fomentando la unidad Del espíritu Entonces ¿Qué pasa? Ayer El pastor Tocó Sobre que hay que orar Por los jóvenes Pusimos a los jóvenes Al frente Oramos Clamamos a Dios ¿Verdad? Para que Dios Haga cosas lindas Con ellas Pero nosotros Como pastores ¿Verdad? Que ahí es donde Quiero entrar Aleluya Necesitamos Amén La prevención Igual que Consejería matrimonial Es perfecta Es buena Y es Pero necesitamos La consejería Prematrimonial Antes del matrimonio ¿Qué la gente Tiene que hacer Para antes de casarse? ¿Qué es lo que deben saber De la seriedad Y de la amplitud Que tiene el matrimonio? Pero En el problema De las adicciones Nosotros como iglesia Pienso yo No todos Porque no podemos Generalizar La iglesia Que hay pastores Que están bien preparados Académicamente Otros Pues tal vez no lo estamos Pero otros sí Pero creo que Necesitamos mucho La prevención ¿Qué tú puedes hablar Sobre la prevención? Bueno Con respecto A la prevención Cabe decir Que la palabra de Dios Dice Más tú ponte Por ejemplo En todo Y de pronto Yo puedo decirle A mi hijo Chuta No bebas No fumes No tomes No te drogues Pero yo lo voy a hacer Entonces no voy a tener Moral para enseñar No voy a tener Moral para corregir Entonces Muy importante Nosotros que somos Siervos del Señor Y toda mi hermana Y hermanos que están viendo Que nosotros tengamos También En nuestra vida Ese amor propio Y esa libertad Con que Cristo Nos hizo libre Firme Firme Como vocación Porque si yo quiero Que mi hijo Sea bendecido Y que no sea Un drogadicto Un alcohólico ¿Cierto? Tengo que yo Primeramente Tener esa autoridad Para poder ejercer En el área De la prevención Eso ya previene Muchas cosas Y te da moral Y autoridad Para corregir ¿Cierto? Y luego Es muy importante Ver Y estar velando En ello El tema escolar La prevención escolar Es muy importante ¿Por qué? Porque Hoy en día Las agendas Mundiales Mundiales Incluso La organización De Naciones Unidas Hay agendas Que tienen Y colegios Donde Los niños Pueden ser niñas Donde permiten Los pololeos Los noviazgos Prematuros Donde Pueden fumar Y no los corrigen Donde salen Del colegio Y son menores De edad Y están en las plazas Bebiendo cerveza Y diferentes cosas Entonces Nosotros como padres Debemos hacer bien El trabajo Debemos hacer bien El trabajo Ciertamente La escritura dice Padre No exasperéis A vuestros hijos Pero debemos velar Y estar encima De ellos Porque el tema De las redes sociales Y la asociación Apare infractores De la ley A otros niños Nuestros hijos Pueden ser hijos De Dios hermoso Nuestros nietos Nuestros sobrinos Pero con quien hablan Con quien se relacionan Con quien se juntan Donde van Que es lo que comparten Que es lo que Eso es muy Gloria a Dios Estamos teniendo problemas Con la señal Parece Manoyerco Está por ahí Bendito Dios Se cayó Parece No se vaya hermano No se vaya Comparta Comparta Que puede ser Que el hermano Yerco Allá en Santiago Chile Puede ser Que estamos Transmitiendo Desde el roche Esternudo A Santiago Chile Puede ser Que nuestro hermano Yerco Este confrontando Algún problema De conexión Déjeme enviarle otra vez Aleluya Al hermano Yerco Aleluya Para que vuelva A la transmisión Aleluya Ahí está Si amén Aprovechamos Este paréntesis Hermanos Comparta Comparta Si usted tiene Un hijo Oiga bien Un hermano Un amigo Un primo Que usted sepa Que tiene problemas De adicciones Comparta Este video Compártaselo Ayúdenos Ya que yo no lo puedo Hacer ahora mismo Aleluya Me pongo a tocar Aquí los botones Saco la transmisión Y hago rébulo Como decimos Los puertorriqueños Pero que bueno Hermanos Yerco Que a veces ¿Verdad? Aleluya Dios bendiga A Milton Pacheco Dios te bendiga Que bueno Que Que estás preparado Y créeme Que cuando Hablaste Me Me hablaste Y te hice esa pregunta Y yo me sentí Bien orgulloso Créeme Créeme Me sentí bien Orgulloso Bien honrado Porque Tus logros Son mis logros Y mientras más Capacitados Amén Pienso yo ¿Verdad? Que pueden lidiar Y bregar Con la situación De Santiago Hay un problema En Santiago Amén En Puerto Rico Rochester, New York Donde yo estoy Esto está Abarrotado De problema De drogadicción En esta ciudad Hay un problema Hay un problema De drogadicción Terrible 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 Si Puerto Rico Ni se diga Pero allá en Santiago De donde tú eres Hay un problema Con la pasta base Es verdad La pasta base Es el residuo Tristemente es verdad Y es Ahora mismo El problema Con la drogadicción Más en Santiago Chile Es la pasta base Claro Explícale un poco más A las personas Lo que es pasta base Que mucha gente Claro Ignoran sobre eso Bien Bueno La pasta base Pastor Ricardo Es un producto Totalmente elaborado Y totalmente químico Altamente nocivo Altamente adictivo Altamente dañino Que Que es un mal terrible Yo personalmente Quisiera que Que no existiera Que no existiera Pero El entendimiento Entenebrecido De las personas Que buscan Con ese engaño Y esa maldad Porque al final La pasta base Es como Como un yugo De impiedad Que toma a la persona Y le impide Poder volver a su vida Poder ejercer Su trabajo Sus roles sociales Poder Se come Sus sueños Se eliminan Sus sueños Fuera de todo El maltrato físico Y psicológico Que conlleva en sí Como decía Bien usted Pastor Ricardo Son los residuos De la cocaína Se llama Pasta base De cocaína Pero Es un mal terrible La pasta base Afecta directamente Al lóbulo frontal Del cerebro Esta parte del cerebro Que está detrás De nuestros ojos Y se come Te deja el cerebro Frito Pierdes la capacidad De razonar Pierdes tus emociones La capacidad De prever De flexibilizar De comenzar algo Y terminarlo De ponerte metas De ahorrar De tener proyectos Nada No queda nada Son Las funciones Ejecutivas Del cerebro Se ven todas Y cada una De ellas Mermadas Es terrible Es terrible O sea que La pasta base En Santiago Chile Está siendo Un hoyo En la sociedad Prácticamente Está destruyendo La juventud Y está Atrofiando El cerebro De los seres humanos Porque Es un alma letal En las manos De satana El señor Lo reprenda Porque Un adicto En un hogar Un hombre Que se ha adicto A la pasta base Destruye el matrimonio Destruye la familia Y se destruye El mismo Y el problema Es que cuando Hay un adicto En la familia Sufre la familia Sufre los hijos Sufre el esposo Hay esposas Fieles Que aguantan Esperan A que Dios Los transforme Pero hay otras Que pues Lamentablemente Pues siguen su rumbo Porque Estar con un hombre Que realmente No tiene No tiene meta No tiene un propósito Definido en su vida No puede ahorrar No puede sustentar A su familia No puede ayudar A su matrimonio O su casa Pues lamentablemente Pues se destruye Y es penoso Porque Muchos de estos hombres Y mujeres Que caen en estos vicios Terminan solos Terminan en las cárceles De hogares en hogares Están un tiempo Están un tiempo bien Un tiempo caen Un tiempo bien Un tiempo caen Son pocos Los que pueden salir De esta terrible adicción Mucha gente Como yo le digo Yo era adicto a la heroína Inyectaba Yo me inyectaba cocaína Y heroína Y fumaba crack También Que es más o menos Como la pasta base Lo mismo Es una química De la cocaína Pero que se hace Para fumarse Es más o menos Lo mismo Y en un momento dado Estaba esclavizado Esclavizado Yelco Esclavizado Esclavizado Problemas en mi casa Con mi esposa Problemas en mi familia Problemas con mis padres Haciendo sufrir a mi esposa Haciendo sufrir a mis padres Pero en un momento dado Pensé que no podía Yelco Había algo dentro de mí Que me decía Tienes que rehacer tu vida Había algo dentro de mí Que me decía Ricardo Estás perdiendo el tiempo Había algo Dentro de mí Puedo decir Que era la voz del Señor Era la voz del Espíritu Santo Como puedo decir Que era también Mi conciencia Que me decía Te estás derrumbando Te estás destruyendo Te estás automatando Te estás autodestruyendo Y yo pues Trataba por mi fuerza De salir del vicio A veces decía No voy a usar Más drogas Y estaba una semana Tranquilo Pero el problema Estaba aquí Era aquí Sí El problema Llegaba otro problema Una situación Con mi esposa Y donde recurría yo Descargaba mi aflicción Y mi agonía En el punto de droga Y ahí me encontraba Construyéndome Tenía un problema Y quería resolver Un problema Con otro problema Y yo sé Que este es el problema En el proyecto Que están teniendo Muchos adictos A la droga Yo bendigo A la hermana Cruz Y a la iglesia Pentecostal Y Qué consejo Amén Amén Qué consejo Tú les das Ya que Dios Te sacó de ahí Como me sacó a mí Qué consejo Ya que tú Como líder Verdad De local Revelación Allá En Santiago Chile Y como un hombre Que está preparado Para bregar Con esta situación ¿Cuál es el mayor Consejo Que tú le puedes dar A una persona Que quiere salir De una adicción Y no puede Te bendiga Raymond Pastor Usted Mediante la conversación Que estábamos teniendo Dijo una palabra Dijo una palabra Que aparece en el libro De Eclesiastes Que dice Aquello que fue ya es Lo que ha de ser Fue ya Dios restaura Lo que pasó Antes de ser Terapeuta Amo al Señor Y el consejo Más grande Que puedo decirle Yo Santo Aleluya Estamos confrontando Problemas con la señal Problemas con la señal No se vaya No se vaya Comparta Comparta Ténganos un poco Tenga paciencia Aleluya Y ayúdanos a compartir Este video Dios te bendiga Raymond Pérez Dios te bendiga Raymond De nuevo aquí Hermano Yelco Aquí estamos Mi pastor Ricardo No sé si tú Estás utilizando No hay que desmerecer Que estamos comunicándonos A kilómetros De distancia Tú estás utilizando Una red Wi-Fi O estás utilizando Una red De tu teléfono No No, no, no No, tengo Tengo una buena red Pero Es parte de la interferencia Que hay Sí Amén Amén ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Pastor Usted citó un texto Aquello que fue ya es Lo que ha de ser fue ya Dios restaura lo que pasó Santo Antes de ser terapeuta Tú puedes ir a la farmacia Y decirle al químico Yo no quiero ser más drogadicto Ayúdeme y sáqueme de esto Puedes ir a un médico Puedes ir a un cirujano Y decirle Ábreme aquí Y opérame aquí Y sácame este pensamiento Que me esclaviza Y no vas a poder No vas a poder Entonces el mayor consejo Que puedo darte Es que abracen la cruz de Cristo Porque Él Él llevó nuestras dolencias Y nuestras enfermedades Y por sus llagas Fuimos curados Ese es el mayor consejo Cristo sana Realmente Cristo sana Cristo liberta Por esta razón Yo estudio No estudio Para tener más herramientas Yo estudio Para saber Qué hizo Cristo en mí Y para lograr ver el milagro Que Él hace Todo lo que es imposible Para el hombre Para el Señor Es fácil Así que todos los que se sientan Perdidos O hundidos Que estén encadenados Cualquier sea la adicción El Señor Jesús Es el camino Es importante romper eso Porque es adicto Quiere decir Sin palabras Que tú tengas la valentía De decir Yo soy un drogadicto Yo soy un alcohólico Yo estoy perdiendo Mi juventud Mi vida Mi trabajo Mi profesión Mi familia Lo estoy haciendo mal Estoy en el pecado Estoy podrido en vida En el lodo Cenagoso De la desesperación Quiero salir de aquí Y me arrepiento De este pecado Y quiero ser libre Señor Sálvame Sáname Libértame Y el Señor Es poderoso Para orar Él nos rechaza Un corazón Contrito y humillado No, amén, amén, amén Por eso es que vemos Jóvenes que Es el mayor consejo Que puedo dar Pastor Ricardo Amén, no, es amén Y es El número uno Por eso es que Vemos tantos jóvenes Que los padres Que me están escuchando Frefustra Hay padres que han invertido Dinero Llevan a este muchacho Yo no aguanto más Este muchacho Lo pone en un lugar De rehabilitación El muchacho está seis meses Están hasta dos años Sin usar droga Y luego que salen De esos lugares fuertes Gorditos y colorados Bien Con trabajo A las dos semanas O al mes O a los par de meses Vuelven a recaer Porque La persona Solamente trató Un problema Con la adicción Que está aquí Es el tema Sí Pero Hay otro problema Que La gente Tiene que entender Los padres Que nos están escuchando Yo fui un adicto Y yo tengo que entender Amén Que el diablo Me tenía atado A una adicción Ajá Entonces Para yo Yo quería salir De la adicción Pero Había otro factor Que Me estaba Generando Un vacío En mi interés Y era que Además que tenía Un problema De ser un adicto A la droga Intravenosa Y todas las drogas Que hubiera Tenía otro problema Mayor Y era la falta De Cristo En mi corazón Cuando Cristo llega La vida dice Gloria a Dios La vida dice En Colosense El apóstol Pablo dice Dios bendiga a mi hermana Charlo Pacheco Que está por ahí La vida dice Y el apóstol Pablo dijo Que estamos Completos En él O sea Que cuando Cristo llega Completamos Todo Cuando Cristo llega A la vida De un ser humano Hay una completud Hay algo Que se está Completando Por eso es que La gente Siente un vacío Hay gente Que me está Escuchando Que están Teniendo problemas Y quieren Superar esos problemas Pero sin Cristo No lo van a poder Superar Jesús dijo Que sin mi Nada podéis hacer O sea Yo he conocido Personas Hermano Yerco Y yo les doy Un aplauso A esas personas Que han podido Salir de la visión Sin tener Que buscar a Dios Fine Les doy el aplauso Que bueno Amén Que ya no son Adictos Conozco personas Que pudieron Salir de la visión A pastillas De salir A la visión A la marihuana Y yo ¿Cómo lo dejaste? Bueno Dejé de fumar Y no quise más Y no fumé más Y me estoy bien Otros salieron Del alcoholismo Pero siguen Teniendo otros problemas Se siguen Sentiendo vacíos Tienen problemas En la familia Tienen problemas En el matrimonio Y es por la falta De Cristo Y es como tú decías El mayor consejo Es que abracen Esa Porque Cristo Salva Salva Y salva Amén Entonces Hay gente Que quieren cambiar Quieren cambiar Pero realmente El cambio Se va a denotar Cuando llegue Jesucristo A la vida De un ser humano Antes yo era un adicto Pero Dios no nada más Rompió las cadenas De la adicción Aleluya Amén Yo me diga César Antonio Y a Starlinaba También Y a todos los que están Conectados Compartan esta bendición Antes yo era un adicto Al igual que tú Hermano Yerco Pero hoy en día Somos ahora ¿Qué? Siervos del Señor Y no nada más El problema de la adicción Dios nos ha cambiado En muchas áreas Dios nos ha enseñado A ser buenos esposos Buenos maridos Dios nos ha enseñado A ser buenos padres Amén Dios nos ha enseñado A ser buenos pastores Amén Dios nos ha enseñado A ser buenos ministros De la palabra Amén O sea que el gozo Amén Lo vamos a completar Solamente a través de Jesús Si Jesús no entra A nuestra vida A nuestro corazón No vamos para ningún lado Oye Yerco Y volviendo al tema Amén Verdad mi pastor Golpe emocional Sentimental Para todos ustedes ¿Verdad? Pero yo realmente Al ver el trabajo Que hace tu papá El pastor ¿Verdad? Alejandro Fuente Y al igual que tú También Yerco Fuente ¿Verdad? Tú como su hijo Que estás mano a mano Al lado de su papá No nada más Pastoreando una congregación Sino Bregando Con dos hogares De rehabilitación Con jóvenes Que están llenos De malas mañas Jóvenes que vienen Atados A un vicio Pero que Ustedes Además de quitarle El vicio De la mente Ustedes tienen que Liderar Y trabajar Con la conducta De esta juventud Claro Y ver como Muchos se levantan Muchos se restauran Pero también Ver como Muchos en el camino Mueren Y muchos en el camino Se caen Y no se han podido Levantar Debe ser algo Sí ¿Qué es la mayor Satisfacción Cada vez que tú Estás en ese hogar Allí en la pintana Tu papá está en el bosque Y tú estás en la pintana Allí mismo En Santiago de Chile ¿Qué satisfacción Tú tienes Hermano Yerco? ¿Qué es la satisfacción Más grande Que tú tienes En servir Al hogar De rehabilitación Hananel Allí en Santiago de Chile Lo que a uno más Lo llena Pastor Es poder ser Un agradecido Del Señor En la casa De Hananel Hananel Restauración Que es la visión Que Dios le entrega A mi pastor Alejandro Fuentes Que también es mi padre Le entrega una visión Muy complicada Porque De principio El hogar Es un lugar Sin fines de lucro Entonces Entonces Se camina Todo por fe Todo por fe Lo que usted citaba En Ante Pastor Con respecto A personas Que están un año Dos años Seis meses Y están gorditos Rosaditos Eso es real Eso es real Intentan tratar El problema de aquí Pero esto está vacío Entonces El maestro Dijo un día esto De gracia recibiste De gracia os da Entonces Esa es mi mayor satisfacción El otro día Pastor Ricardo Usted compartió Una prédica Muchos la criticaron Muchos la criticaron ¿Sabe cuál es? Cuando usted Estaba corrigiendo El tema de los ministros Que andaban Sin licencia de conducir ¿Se acuerda? Bueno Yo la estaba Yo la estaba escuchando Hasta me borraron Del Facebook Hasta me borraron Del Facebook Y me cancelaron Una campaña Sí, sí Sí Yo la estuve viendo No, me gozo Yo la estuve viendo Y le respondí Le dije Amén, amén ¿Por qué? Porque yo me demoré Nueve años En limpiar Mi antecedente Y ayer Y antes de ayer Me dieron mi licencia Para la gloria del Señor Entonces Me gozaba Porque Yo estaba peleando Para ser mejor Y usted estaba Predicando eso Y yo dije Dios confirmó Él lo va a hacer Entonces De gracia recibimos De gracia damos El maestro No cobró Por ningún milagro El maestro No cobró Por ninguna liberación El maestro El maestro No cobró Por limpiar Un leproso No Jesús iba Y lo sanaba Lleno de amor Y misericordia ¡Pum! Y ocurría El milagro Y ocurría El milagro Señor Si quieres Si quieres Puedes limpiarme El maestro Siempre quiere Su buena voluntad Está extendida Para con todos Nuestros hermanos Que nos escuchan Para el ministerio Templo misionero Para Hananel Restaurado Y para todos Los que oigan Y crean en el Señor Entonces La satisfacción Más grande Para mí Más grande Para mí Es poder Hacer que haya Fiesta en los cielos Uno que se arrepienta Pastor Uno que se arrepiente Uno Porque es importante Que el hombre se arrepienta Yo me arrepiento De ser un adicto Me arrepiento De ser un delincuente Me arrepiento Entonces Ese es un alma Que se gana Esa es la satisfacción Más grande Porque Eso no se compara Ningún tesoro Aquí en la tierra A nada A nada A nada Entonces Yo no me voy a preocuparme De la rehabilitación De un drogadicto Porque cualquiera Puede ser rehabilitado Algo que está malo Se ordena Y se rehabilita Para ser usado Pero poderosa es La sangre de Cristo Para la restauración Que es física Espiritual Y Y del alma O sea que Tú tocas un punto Poderoso Para uno ser restaurado Esto es un consejo A los padres Para que entiendan Por qué sus hijos Muchas veces Entran y salen Hay padres que están sufriendo Porque sus hijos Viven en la cárcel Están un tiempo En la prisión En los penales En la cárcel Salen Y vuelven a lo mismo Vuelven a lo mismo Porque no hay una Rehabilitación genuina Primero tenemos que ser rehabilitados ¿Cómo? Repítelo Cuerpo Espíritu Y alma O sea Ahí hay una trinidad Claro que sí Cuerpo Espíritu Y alma Hay gente Que sale de la adicción Yo conozco personas Que antes eran Adictos A la marihuana O a la heroína Y ya no son adictos A la marihuana Y a la heroína Ahora cambiaron la adicción De la marihuana Y a la heroína Al alcoholismo Ahora son alcohólicos Porque ahora son Tienen una adicción legal Porque el gobierno Pues avala Y respalda Sí, claro que sí El que tú bebas Mira Yo siempre he dicho Que el problema está En los gobernantes Quieren restaurar ¿Cómo pueden aponer El anuncio De dile no a las drogas Pero si el mismo gobierno Fomenta el alcohol Y el cigarrillo El cirujano general Te dicen En el cigarrillo En la caja En la caja de cigarrillos Que el fumar Da cáncer Claro Claro que sí Claro que sí Lo que pasa es que Pero lo venden Y lo perdieron Lo que pasa es que Porque está generando Dinero al gobierno Por eso hoy en día Vemos que Están No sé si en Santiago Chile Ya aprobaron la ley De Del consumo De marihuana Ahora es legal Nuestra sociedad Se está corrompiendo Y nuestros gobiernos Lo que están es Adentrándonos A que nuestra sociedad Se siga Autodestruyendo Ellos dijeron Como van a comprar La marihuana Y los puntos de droga Pues ahora La vamos a vender En la farmacia La vamos a vender Legalmente Vamos a utilizar Doctores Que firmen Para legalmente El gobierno Adquirir una ganancia Y lo que están haciendo Es destruyendo Nuestros niños Nuestros jóvenes Y nuestra sociedad Amén Sí, claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pero esto es una realidad Porque Los impuestos Los impuestos A lo que es Las tabaqueras Y los impuestos A lo que es El alcohol El hila Como se llama Impuestos al licor agregado Son impuestos Pero millonarios Millonarios Ahí hay Barcos con plata Ahí está la raíz De todos los males El amor al dinero Imperando en un mundo Globalitario Y capitalista Que al final Destruye a las personas Y ellos felices Porque Mientras más dopados Estén Su capacidad cognitiva De comprender Está atrofiada Mientras más joven Se drogue Queda su cerebro Standby Y se produce Una inmadurez neuronal Y los chicos No maduran Yo he recibido Personas Pastor De 40 50 años Que tienen la mentalidad De un niño De 15 años Wow Hay que enseñarles Todo de nuevo O sea que Se entiende Nada más En el lugar De rehabilitación No nada más Enseñan Cómo romper Con la dependencia A la adicción A cualquier tipo De droga Sino que ustedes También contribuyen A restaurar Y a lograr Que ese ser humano Se incorpore A la sociedad Y vuelva A ser Una persona De bien Que no vaya Que no vaya A delinquir Que no salga De nuevo A la libre Comunidad A volver A lo mismo Amén 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 Porque hay que Hay que romper Ese yugo Hay que romper Ese eslabón Ese cebo Hay que romperlo Yo me imagino Que ustedes Trabajan mucho Con esta situación Hay hombres Que por años Por el problema De la adicción Se olvidan De los hijos Sí Están divagando En las calles Deambulando En las cárceles Usando droga Hundido en el pecado No llaman a los hijos No buscan a los hijos Se olvidaron De los hijos Por años Se perdieron En el pecado Llegan al evangelio Amén Cristo los restaura Y ya en seis meses Ellos quieren Que Dios les devuelva Todo lo que ellos En un momento dado Perdieron Claro Y es de eso Debe ser Desastroso Para un hombre Que ya Dios Lo restauró Que ya está Posicionado En la sociedad Para ser un buen Hombre Un buen ministro Pero entender Que lo que dejó Atrás La destrucción Que dejó atrás Le puede costar Años En que Hay hombres Que lamentablemente Percieron su matrimonio Los percieron Y tienen que Bregar con eso O Nunca estuvieron En la infancia Del niño Ya el niño Es un adulto Y ahora ellos Quieren Que ese niño Lo ame Como si ellos Todo el tiempo Estuvieron ahí Cuando realmente No estuvieron Estos casos Son duros Son casos Duros Durísimos Imagino que ustedes Vayan con eso En el hogar Viendo hombres Llorando Que quieren retomar Su familia Y su familia No quiere saber De ello Claro Claro que sí Todo el tiempo Pastor Ricardo De hecho Incluso Aquí en la casa Aquí en la casa En la casa Ya sea del bosque O San Ricardo Existe el tema Del mes terapéutico Que son 90 días Sin trabajo Sin celular Es un tema Totalmente Para Para desconectarlos Del mundo De ser Un receteo Total Ya El que lo aguanta Lo aguanta Gloria al Señor Ya Y es una herramienta Porque en esos Tres meses Un mes terapéutico Son 90 días El cuerpo Se desintoxica Empieza a botar Las toxinas Por la orina Por las deposiciones Fecales Por la transpiración Por las lágrimas De muchas maneras Hasta que El hombre Empieza recién Recién Su cuerpo A recibir Nutrientes Minerales Proteínas Grasas Calcio Polisacáridos Porque llegan Destruidos Totalmente destruidos Y luego viene El otro trabajo Del levantamiento Del lóbulo frontal Del cerebro Porque se ha perdido La irrigación Sanguínea Y hay muerte Neuronal Atrofia cognitiva Vienen abusados Vienen maltratados Vienen violados Vienen mal alimentados Desnutridos Golpeados Muchos de ellos Mutilados Entonces La realidad Pastor La realidad Supera la ficción La supera La supera Hoy en día La supera Tristemente Y viene el levantamiento Del lóbulo frontal Que ese proceso Se demora Entre seis meses Y un año Entonces Un tema De mucha perseverancia De mucho esfuerzo De mucha fe De mucha esperanza Donde el hombre Debe pelear Con toda la fuerza De su vida Y bueno Cuando digo hombre Digo mujer Para salir De la condición En la cual están Muchos Muchos recaen Porque Cayeron presos Y pues Convivían con su pareja Tuvieron hijos Y esa pareja Decidieron casarse Porque ese hombre Se perdió En la droga Y ahora Es duro Para un hombre Luego que ya Dios lo levanta Los restaura Ver que un padrastro Está criando Sus hijos Y ver que A lo mejor Busca a esos hijos Y los hijos Pues Le hablan Pero con un poco De De sequedad Claro Con distancia Hay que Yo pienso que ya Después que se rehabilita La persona Empieza Dios A tratar con esa persona Cristo Lo tiene El Espíritu Santo Lo tiene que llenar De un amor tan profundo Para que ese hombre Pueda soportar El rechazo Claro Porque no pasa Si para un hombre Ahora rehabilitado Decirle a tu hijo Sabes que yo te amo Y que el hijo Te conteste Usted me ama Yo no sé Quién es usted Eso Claro que sí Al que yo amo Es a ese que está ahí Debe ser Y es complicado Pastor Porque Cuando uno está Encadenado a la adicción Existe una enfermedad Que se llama Alexitimia Y esta enfermedad Es dada al cerebro Y esta te impide Te impide La El conocimiento De la emoción Y los sentimientos Por eso Muchos le usan A sus propios padres A sus madres Le roban A los hijos Y está Esta violencia Intrafamiliar Y es un tema Terrible Donde Donde se pierde La noción Del sentimiento El amor El cariño El afecto El respeto La prudencia La generosidad La generosidad La solidez Todos los afectos Virtudes Sentimientos Se ven atrofiados Entonces cuando Aquel que está En el tratamiento Ya han pasado Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Y empieza Y empieza el levantamiento Del lóbulo frontal Pum Despertó Despertó Y dice Exacto Dice Oye Oh Falleció Mi mamá Donde están Mis hijos Y yo les digo Esto Siempre lo reprendo Duramente con esto Les digo Les explico Los preparo antes Y les digo Te va a dar Hijitis aguda Mamitis extrema Vaya a querer ser El mejor papá Va a ser El enamorado Más romántico El primero De Corintios Trece Les pongo Porque Es una cuestión Terrible Porque despiertan Y afloran Todas las emociones Ahora que están limpios Ahora que están lúcidos Y eso Es que Es otro trabajo Hay que lograr Un equilibrio Porque ese trabajo Es muy complicado Se manifiesta Se manifiesta Quien realmente es O sea que Para ustedes Es fuerte Rehabilitar a una persona Porque luego Que ya está rehabilitado Vamos entonces A bregar Con el paquete Que dejaron atrás Y a veces Le piden Hay usted Le dice Pastor Necesito que usted Hable con mi esposa Que me perdone Que yo la amo Sí Muchas veces ¿Qué pasa con los jóvenes Que llegan Y no saben Que han contraído El SIDA en la calle? Oh wow Es duro ¿Qué pasa con los adultos Que llegan Con demandas de pensiones De sus hijos De sus hijas Que no han visto en años De millones de pesos? ¿Qué pasa con aquellos Que llegan Teniendo Delitos pendientes Órdenes de detención Pendientes Firmas votadas Beneficios Que no han cumplido Por los magistrados De la sociedad? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Cuando uno recibe Una persona Pastor Recibe un mundo Completo Wow Entonces En los escasos Más extremos Allá en el hogar Han tenido personas Que han durado Con ustedes Años ¿No? O Personas que dicen Mira pastor Ya yo no tengo familia Mis familias son ustedes Yo me quiero quedar Con ustedes En el hogar Sí Hay chicos Hay chicos Que llevan muchos años Con nosotros ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto se lleva? Seis años Siete años Cinco años Yo tengo en la casa Del bosque Unos ayudantes Que llevan Tres años Cuatro años Con la ayuda del Señor Mi padre también Tuvo obreros De cinco años De siete años Y son Son lindos hermanos Dios ha hecho milagros Formidables en su vida Y son predicadores De puntos Y obreros muy lindos Yo alabo a Dios Por eso ¿No? Y lo lindo Es cuando ustedes ven Que de momento Alguien se lo encuentran Están por ahí Por Santiago Por el Bú O por el líder El que se le conoce acá Como la Worma Y de momento Pastor Dios le bendiga Y usted lo ven bien Con su familia Esa es la gratificación Que uno dice Wow Nosotros fuimos parte De esa Porque no solamente Se está restaurando Un hombre Se está restaurando Un matrimonio Se está restaurando Una familia Amén 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 Otros pues Otros a veces Pues salen del hogar Y se olvidan de Dios Y pues es duro Porque uno se siente Como que wow Que mal agradecidos son Porque si Hoy en día Fueron restaurados Nosotros fuimos los instrumentos Pero fue Dios Porque ustedes Además del hogar Le enseñan La palabra de Dios Le enseñan Amar a Dios Amén Porque nadie Tienen que tener Tienen que tener el caso De personas Que se los encuentran Y un saludo seco Como que Y tú dices Wow Se olvidaron De que nosotros Fuimos parte Y eso duele también A nosotros Lo que Eso le pasa mucho A la pastoral Amén Amén Preparación Preparación Teológica Ellos crecieron Fueron llenos Del Espíritu Santo Ahora son predicadores Hombres usados por Dios Y se olvidaron Que tú fuiste Un vaso Importante En su vida ministerial Eso duele Amén Yo quiero Quiero compartir Algo con respecto A esta experiencia Y el pastor De lo que usted Está señalando Que es una realidad Que nosotros vivimos Un día escudriñando La escritura Encontré un texto De Luca Que Afirmó mi corazón En esa área La afirmó mucho Porque Llega Llega Jesús Iba pasando por un lugar Y desde un valle Le gritaban Diez leprosos Y le decían Maestro ¿Sí? Sánanos Y el maestro Se voltea Y les dice Bueno Vayan entonces De camino Al sumo sacerdote ¿Ya? Y vayan a mostrarse Ya eran diez leprosos Pero solamente Uno de ellos Se devolvió De la gracia Entonces yo entendí Esto Dije De diez Uno Y es una Y es una proporción Matemática De cien Que se devolvió De cien Diez Diez Y de mil Cien ¿Me entiendes? Entonces Son proporciones Matemáticas Bíblicas Que Que afirman Nuestro corazón Porque si lo hicieron Con el maestro Lleno de amor Y misericordia También lo van a hacer Con nosotros No es terrible Saludamos Olvaldo Molina Y al evangelista Imáez Rivera Y a todos los que se conectan Por ahí Que bueno Y los que van a ver Este video grabado A través de Radio TV Canal 21 En Youtube Poderoso Dios Amén Que bendición Que bendición Es una bendición Contribuir en la sociedad Amén Porque entiendo Que es parte Del trabajo De la iglesia Amén Dios no nos ha llamado A llenar iglesia A llenar templos Dios bendiga Desgrando Elizabeth También Que está por ahí Dios no nos ha llamado A nosotros los pastores A llenar Y hacer mega templos Si Dios nos da La capacidad De pastorear Cien Doscientas ovejas Cuarenta Treinta Quince Veinte A los que tenemos Iglesias pequeñas Gloria a Dios Pero Dios Amén Nos ha llamado A llevar este evangelio Amén A ser discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre De Dios Y Espíritu Santo Dios nos ha llamado A nosotros A ir Y predicar el evangelio A todas Amén Amén El que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Amén El que creyere Será condenado La misma palabra Lo va a condenar Ese es el trabajo De nosotros A ser discípulos Y es lo que ustedes Están haciendo En Santiago de Chile La capital de Chile Está siendo azotada Por la violencia Por la drogadicción Pero que bueno Que en el bosque En la pintada Hay Hombres de Dios Porque no nada más ¿Verdad? Puedo decir un hombre o dos Hay hombres de Dios Líderes de Dios Que Dios ha puesto ahí Para ayudar Y contribuir En las restauraciones Adoración De jóvenes Que han sido abandonados Por sus padres Como tú dijiste ahorita Jóvenes violados Expresidiarios Y carcelarios Jóvenes que dicen Nadie me ama No tengo familia Y llegar al hogar Y luego incorporarse A la iglesia Donde ustedes también No nada más Amén El hogar Porque el hogar Es una iglesia también Pero luego también Tener una iglesia Donde se va a adorar Y a glorificar al Señor Es un trabajo hermoso Amén Si hay algo que nos ha unido El amor y el respeto Que te tengo a ti Y a tu papá Es que he estado en el hogar Yo no puedo decir Esto es una entrevista Yo conviví en el hogar Por espacio de cuatro Creo cinco días Dormí en la oficina Del pastor Allá en el hogar Y pude ver con mis ojos El trabajo que hacían Ahí en el bosque Amén Que me enfermé Me puse a bañarme Con la bañera fría Por no esperar al pastor Para bañarme En la casa de tu papá Y me refrié Por una cosa Y los hermanos me dijeron Bueno Pacheco No se bañen con esas aguas Y yo pues me quise Guillarle Superman Pues soy misionero Muchachos Y esa agua Estaba helada Pero yo pude ver Como esos muchachos Trabajaban Como yo me sentaba A la mesa Y yo me ponía en el pan Me traía la comida Como Yo veía a los muchachos Contentos Cuando llegaban Los nuevos Cómo se trataban Terrible Es una experiencia Bien bonita Amén Y el trabajo Que ustedes están haciendo Es de excelencia Créeme No hay una 100% perfección Porque donde está el hombre Siempre van a haber errores Siempre hay falta Siempre Siempre Dios ha posicionado En Santiago Chile En Bosque y La Pintana El hogar de restauración Ganamel Si hay alguien De Santiago Chile Que nos está escuchando Y tiene problemas Con un familiar En adición Usted se puede comunicar ¿Verdad? Con el hermano Yelco ¿Verdad? ¿Verdad? Amén Tú puedes dar tu número Alguna información Al final ¿Verdad? Para que La gente se pueda comunicar Y qué es lo que tienen que hacer ¿Verdad? Porque sabemos que en el hogar Hay normas Hay gente que quiere llegar al hogar Y quiere ser rehabilitado Pero no se quiere someter A las normas Claro Muchos Muchos Y es triste Pero qué bueno hermano Yelco ¿Verdad? Que hoy A tu Corte de edad ¿Verdad? ¿Qué edad tú tienes ya? 34 Oh 34 Yo tengo 40 A tus 34 años de edad Dios te está usando De una manera fenomenal Allá en el bosque En la Pintana Y te exhorto ¿Verdad? Que sigas así adelante Mira Ahí un hermano Osmardo Molina Dice Me conoce Mi hermano Yelco Por Por Isa Mi hermano Yelco Fue el puente Mira Ahí está Ahí alguien testificando Déjeme Agrandar esto Dice El hermano Yelco Fue el puente De mi bendición Y para mi familia Ahí hay un agradecido Gozoso en el Señor Agradecido De esta nueva oportunidad Los amo En el Señor Y a mi pastor Alejandro Fuentes Y a los hermanos Gracias Y paz del Señor El hermano Osmardo Molina Si lo conozco Mi pastor Si Ahí hay un agradecido Que 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 lindo ¿Verdad? Y por hermanos Como el hermano Molina Y otros Y muchos más Es que nosotros Seguimos trabajando A la hora del Señor Tremendo Tremendo Fue Esa fue una tremenda Bendición Pastor Que Que Mi hermano Isaías Estuviera en línea Viendo esto Se quebranto Me quebranto Porque En verdad Eso fue una experiencia Quiero Quiero que me de la oportunidad De contarla Pastor Ricardo No mamé Aquí no hay tiempo Aquí el tiempo Lo tienes tú Porque tú tienes que predicar Creo que más en la noche Yo estoy tranquilo Yo no tengo que hacer nada Un día Estábamos en el hogar Del bosque Con mi ayudante Estaba con Con Michel Había terminado El culto Todo Y no íbamos a sentar A comer Habíamos despedido A la visita Había despedido A mi papito Los chicos Del hogar Se habían acostado Habíamos hecho aseo Y no habíamos comido En todo el día Porque había sido Un día muy pesado Y aquí en Santiago Había empezado El estallido social Y estaban Asaltando Los supermercados Quemando Las micros Un tema terrible Y yo me senté Con Michel A la mesa Eran como las Casi las dos De la mañana Dios me había bendecido Con mi vehículo Ya Y teníamos Otro vehículo Que Dios lo bendijo Predicando en un penal En una máxima En una cárcel De Santiago Para la gloria Del Señor Y teníamos Dos vehículos Operativos Me hizo un huevo frito Me servió un café Yo y mi ayudante Y me ministra El Espíritu de Dios De una manera Terrible 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 Me senté a comer Iba a orar Para dar gracias Y siento La gloria de Dios Que me dice Tú estás comiendo Huevos fritos En tu casa Cómodo No te falta nada Estás bendecido Y afuera Mis hijos Se están muriendo Eran las dos Eran las dos De la mañana Pastor Lloré Lloré en la mesa Y mi hermano Que estaba sentado Junto a mí No sabía Por qué lloraba Yo sabía Por qué lloraba Porque tenía el quebranto En el Señor Y me dice Hermano ¿Qué te pasa? Yo le dije Esto me dijo el Señor Que tenía ahora Que salir a predicar El Evangelio Ahora A las dos Me dijo Pero cómo Cómo lo vamos a hacer Le dije Vamos a orar al Señor Y Él nos va a decir Cómo lo vamos a hacer Oramos Al Señor Preparamos los dos autos Fuimos a echarle Benzina A los dos autos Y toda la gente Que nos encontramos Botada en la calle La llevamos Para su casa Pastor Frenada el auto Todavía estaba ceñido Porque venía El culto Y le decía Mamita Dios le bendiga Soy el hermano Yerco Permítame llevarla A su casa Se quedó botada Sin micro Están quemando Las micros en Santiago Están asaltando En las poblaciones Deme la oportunidad De llevarla A su casa Y eso lo hicimos Durante dos meses Con Michel Y en una de esas salidas Me encontré Sin mi Nada Nada Todo por amor Nada 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 Por amor al alma Dame esa Saludar A la evangelista Alessi González Dios te bendiga Alessi González Guerrero Amén Entonces Hacían eso Por amor A la obra Y porque Dios Fue el quien Tocó sus corazones Sí Sí Porque entendí Que afuera Habían hijos de Dios Porque eso fue Lo que me ministró Mis hijos afuera Se están perdiendo Habían hijos de Dios Votados en la calle Que necesitaban Una mano amiga Y un día Me estacioné En una avenida Principal Llamada Gran Avenida Muy conocida Con Vespucio Y en ese paradero De la micro Estaba Isaías Habían dos jóvenes Más Bebiendo cerveza Y fumando Estacioné el vehículo Y les dije Dios les bendiga Permítanme llevarle A sus casas Jóvenes Jóvenes Como borrachos De la calle Y me dijeron De verdad Yo les dije En serio Les dije En la puerta De sus casas Los dejo En el nombre Del Señor Y de esos tres Que iban en el auto Uno de esos Era Isaías Y me dijo Hermano Usted me recibiría En su casa Y yo le dije Con todo cariño En el nombre De Jesús Te recibo Y ahí hay un fruto Un fruto Y Dios bendiga Mi hermano Isaías Lo bendiga Lo bendiga Lo bendiga enormemente Grandemente Para mí Yo soy el más feliz De que Su alma Se haya reconciliado Con Cristo Amén Qué bueno O sea que Ese mismo día Al hermano Isaías Tú te lo llevaste Para la Pistana Para el hogar Sí Sí Él llegó a vivir Al bosque Conmigo Al hogar del bosque ¿Y cuánto tiempo Estuvo el hermano Isaías? No Hizo un buen tiempo Hizo un buen tiempo Estuvo conmigo Y luego Y luego Se vino con mi pastor Alejandro Con mi papito Porque Él tenía que ser formado En otra área En el bosque Sí O sea que Claro La Pintana Es la entrada El bosque Es la entrada La Pintana Es la entrada Para la desintoxicación Para los Los primeros días Los días Un poco más malos Y luego Vamos para el bosque Para darle Los Es el revés Es el revés Pastor El bosque Es el lugar de ingreso Ok Y luego La Pintana Y después El bosque Exacto Exacto Ok O sea que Tu papito Tu papito Como así tú le dices A tu papá Recibe a los recién ingresados En el bosque Allí en el bosque No Yo lo recibo Ok Entonces en la Pintana Yo lo recibo ¿Dónde fue donde yo me quedé? La otra vez Fue en el bosque No No En la Pintana No En la Pintana Sí En la Pintana Sí Donde está la cancha Al frente Que ahí fue donde predicamos Sí 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 El bosque Solamente yo pasé Pasamos Pero nunca entré adentro No entré Sí No Si estuvimos Lo sacamos Lo sacamos Unas fotos Con las banderas De Puerto Rico Sí Seguro Cuando estábamos comiendo salmón Estábamos comiendo salmón En la mesa Sí 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 Me acuerdo ahora Sí Me acuerdo Me acuerdo Sí El salmón El salmón Pasteado El El que Me regalaron Una caja Y me la traje para acá Qué rico aquel salmón Amén Tuve la oportunidad De ir con ese El hermano El dueño de ese negocio Ese día tembló Chile Fuerte Sí 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 Tembló muy fuerte Sí Y Mi hermano Leonardo Leonardo Bravo Un hermoso Un restaurante peruano Allí comimos Yo Tu papá El dueño del negocio El de los salmones Amén Amén Y el hermano El flaquito Se me olvida El nombre Dios mío Que él me escribe mucho Se me fue el nombre De él El flaquito Que tiene el lunar aquí El chichi El Luis 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 Y él me dice Yo le bendigo Y 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 yo le bendigo Luis 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 Amén Pues Luis Luis estaba con nosotros Y me acuerdo Comida leciosa peruana Yo voy para Perú ya ahora El miércoles Sí Estaremos en el Perú Y allá voy a comer comida peruana Es Amén 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 Estamos bajando de peso Poco a poco Pues cambiando El método alimenticio Porque pues Hay que cuidar El templo del Espíritu Santo También Amén 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 Verdad Había un descontrol De 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 Dele deorario salíamos de los cultos con hambre, luego de una predicación tú sabes que uno sale con hambre y a comer es ahora comida que no regulando el estilo de comida para cuidar el templo del Espíritu Santo y nos ha funcionado no estamos en una vida tan chiquitosa lo que hemos cambiado la forma de comer en vez de comer saludable, en vez de comer pan saludable porque hay gente que también tiene adición a esto claro, claro, es por la liberación de dopamina, cuando uno come uno tiene liberación de dopamina y la dopamina activa el sistema de confort, el sistema de recompensa humano entonces cuando eso se forma desmedido hay una falta de medición y de control luego el cerebro busca busca, 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 busca y se forma la adicción y esa dependencia a mí, a mí, a mí bueno, hermano y esto, ¿verdad? para así culminar y finalizar creo que más adelante a mí me gustaría tener una entrevista ahí en vivo grabarla que no sea por medio de un live para que quedara en alta definición vamos a ver si en un momento dado cuando nos veamos en Chile en otra ocasión amén por eso yo decía si los hermanos van al Perú iba a aprovechar ¿verdad? yo tenía de ir yo tenía de ir para el Perú con mi papito pero hubieron algunos movimientos que 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 fueron inoportunos y a la verdad uno tiene que estar ahí en la necesidad no entiendo están en una situación bien difícil ahora mismo claro que sí claro que sí pero bendecimos el nombre del Señor bendecimos el nombre del Señor bueno el último consejo hermano que tú puedes darle a la a las personas que nos están viendo a través de Radio TV Canal 21 y así cerramos en esta vida me gustaría me gustaría citar el texto de Eclesiastes que dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud ¿por qué? porque lo que más me afecta a mí ver y tratar es con es ver a niños tan pequeños destruidos en las garras de las adicciones eso es muy triste la Escritura dice instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él pero hoy ese hábito se ha perdido mucho mucho se ha perdido y ese hábito es súper importante el pueblo de Dios en la antigüedad según el libro de Deuteronomio le encargaba la palabra a que uno alentara a los hijos y a los hijos de los hijos pero ahora los niños hacen lo que quieren haya sí no hay problema tomate el celular ah no sí vaya para allá júntense con fulano y con sotano y merengano no debiera ser así es importante que podamos velar y velar porque los niños son el futuro de un país y esta sociedad se está corrompiendo mucho están fumando a temprana edad bebiendo a temprana edad embarazos prematuros ahora hay abortos de niñas matrimonios de jóvenes adicciones de todo tipo en los niños a los videojuegos a la internet a la internet y a la comida también entonces ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿quién va a ser la iglesia mañana? ¿qué es lo que estamos dejando? ¿qué es lo que estamos heredando? y las personas que tengan alguna adicción y tengan alguna atadura alguna cadena tengan el valor de hablarlo con sus pastores con su evangelista con sus diáconos para que ellos puedan interceder orar ayunar imponer manos sobre ellos que activen la fe que sepan que para el que cree todo es posible que si el señor lo hizo con el pastor Ricardo si el señor lo hizo con el hermano Yerco para ti también está ese milagro el señor está cerca de ti como dice nuestro hermano Santiago acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones es un llamado a que si tenemos un doble ánimo un día quiero salir del hoyo otro día no quiero un día quiero tomar buenas decisiones otro día quiero estar con los mundanos con los corrompidos no esto no puede ser así esto no puede ser así Cristo nos ofrece una nueva vida abracen al señor eso les podría decir amén amén que bueno saludamos a Cristian Isla que nos manda saludos declarando muchas bendiciones sobre ti sobre mí que bueno al evangelista Brian de Orlando Florida Cristian es un fruto de San Ricardo Cristian Isla pastor Cristian Isla es un fruto de San Ricardo que estuvo con mi padre sí que bueno también saludamos a Leo Mayor a Lidia Osorio que está también por ahí o sea que Cristian es un es un es un redimido un restaurado producto amén ayer lo abracé en el culto al Cristian que bueno que tremendo yo mira yo me gozo mira si hay algo que a mí me rompe las lágrimas yo bendiga a Sherlian Santiago también al copastor de Evangelista Benny Caraballo nos manda saludos dice poderosa entrevista el ministro Benny Caraballo evangelista y pastor Gloria a Dios en Puerto Rico también predica por Radio TV manda saludos y dice poderosa entrevista uno de mis anhelos verdad y algo que Dios me habló de Puerto Rico y quiero compartirlo lo he hablado con tu papá tu papá me dijo podemos levantar otro hogar es cuestión de tener la visión y uno de mis anhelos es ese yo siempre le he dicho al Señor dedicarle el tiempo que me resta antes que Cristo venga ya tengo 40 años no me siento viejo pero estoy entrando ya en edad y debido al agradecimiento cuando yo toco estas cosas a veces no puedo unir hablar bien porque pues la gente es un hombre fuerte predicando mensaje de doctrina mensaje fuerte pero somos bien sentimentales hermano y vio bien agradecido de donde Dios me sacó cuando yo miro mis amigos mis compañeros de donde yo me crié en Cataño en el sector Los Troces como se le conocía el lugar donde yo me crié en la zona donde se llamaban tierra maldita imagínese usted he visto amigos cada vez me entero muriendo de obeldo otros más muertos otros se infectaron con el SIDA otros los mataron gente de mi familia los mataron gente de la familia de mi esposa los mataron tanta gente que crecimos juntos que hoy no están porque no como dieron su corazón a Jesucristo aleluya y si hoy tengo 40 años y tú tienes 34 Dios te preservó en Santiago Chile y a mí me preservó en Puerto Rico y me vuelve a llevar a Puerto Rico pronto Dios me trajo a Rochestre a levantar el templo y ahí vamos 4 años y pronto estableceremos los pastores una transición pastoral de unos pastores y vamos a Puerto Rico a levantar ya hay otra obra en El Salvador también que se está levantando poderoso hay dos obras de templo misionero pero siempre he querido trabajar con personas ¿verdad? de donde Dios me sacó amén amén cuando estuve con ustedes allá quiero compartir esto que tal vez no te lo expresé a ti ni a tu papá pero cuando estuve esos días ahí en el hogar tal vez yo pude decir ay yo me hubiera quedado en otra casa un poco más cómodo o me hubiera quedado en un hotel como estoy acostumbrado porque donde quiera que viajo me quedo casi sin preguntarle pero quise estar ahí en el hogar quise estar ahí porque quería ver quería dormir allí quería compartir con los jóvenes quería sentir y me acordé de 14 días que estuve en un hogar de rehabilitación en Puerto Rico que de ahí fue que me fueron a buscar arrestado y de ahí hice una sentencia de tres años producto de un asalto que hice en un puesto de gasolina en Cataño en Puerto Rico en el cual tuve tres años preso me tuve que declarar culpable y pues por desobediente Dios me estaba llamando y yo pues tuve que entrar a la cárcel y allí me volví un adicto a la heroína yo entré a la cárcel sin adicción a heroína y me volví un adicto a la heroína dentro de la institución penal y cuando yo estuve allí con ustedes me sentí bien porque se puede sentir el amor de Cristo en ese lugar se puede sentir que hay visión y hay pasión porque nada que nazca si no hay pasión no podemos hacer nada mira Benny Caraballo dice que él estuvo en hogares de rehabilitación y cristiano y hay mucha necesidad y hace falta más hogares eso es Benny Caraba y es lo que le estamos pidiendo al Señor Dios me habló el ave que cuando venía a Puerto Rico había una fila de adictos de personas que no todo el mundo quiere ver con ellos porque un adicto viene destruido viene completamente destruido emocionalmente psicológicamente la gente se queja de que pues algunos están deambulando no se bañan no eso es más allá de un baño porque tú lo puedes recortar los puedes bañar le puedes dar ropa y ya en el momento wow se ven así cada uno pero hay un problema interior que hay que tratar con ello bregar con ello y es un proceso difícil pero yo verdad públicamente honro la labor y el trabajo que ustedes están haciendo en el hogar de rehabilitación perdón el hogar de restauración jananel allá en el bosque en santiago chile así que hermano estamos ya para culminar dato información de lo bar para las aquellas personas que sean de santiago que tengan familiares con problemas de adicción y que quieran la ayuda de ustedes claro que sí claro que sí bien el nombre del ministerio es jananel restauración que quiere decir jehová es misericordioso el presidente del ministerio de mi padre pastor alejandro fuente labraña yo guarde a mi pastor y a sus colaboradores contamos con una iglesia en la comuna del bosque y dos casas de acogida también una en la comuna del bosque y una en la comuna de la pintana bueno cualquiera que quiera y tenga la necesidad puede pedir abiertamente el número no hay problema con eso es algo público todos tienen mi número incluso en los penales porque recibo jóvenes que están incluso en los penales y no tienen familia ni red de apoyo y también muchos de hospitales también que salen incluso con enfermedades terminales un trabajo bastante complejo y profundo y así también aquellos que tengan la necesidad estén en condición de calle encadenado alguna adicción o o o si tiene alguna vulnerabilidad social nosotros podemos extenderle una mano amiga en el nombre de Jesús bien las casas son sin fines de lucro y y estamos para servir en nombre del Señor eso podría decir mi pastor amén 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 que bueno gloria a Dios ¿verdad? así que también te pueden conseguir por la página de Facebook de Yerco Fuentes ¿verdad? y también si alguna persona me escribe por el messenger a esta página también yo pues con gusto le enviaría el número del pastor Alejandro ¿verdad? que es público de tu papá claro para que se encuentren con ustedes y si algún ministro o algún pastor algún hermano alguna hermana tiene alguna consulta alguna necesidad con todo cariño uno puede también inducirlo y explicarle ciertas ciertas cosas que puedan ser de edificación al final la escritura enseña y dice edificados los unos a los otros o sea que es bueno que pena que estar tan lejos si tuvieras más cerca porque en el templo tengo personas que hoy son predicadores pero fuimos adictos amén nunca como te digo mientras más aprendamos y más herramientas tengamos para bregar con esto sería mucho menos y es una bendición que estés preparado para dar terapia terapias grupales terapia en centros de rehabilitación también pero también en la iglesia hay mucho adicción dentro del pueblo de Dios y eso son idolatrías que Dios tiene que romper en nosotros así que hermano lleno fue una bendición creo que esta no va a ser la primera vez va a haber una segunda creo que vamos a tocar más nos vamos a ir más profundo temas que tú quieras desarrollar en la preparación que tienes académica en cuanto a las adicciones vamos a mantener en comunicación mi hermano y esperamos vernos pronto con el favor de Dios tu papá me había hablado quería cuadrar conmigo en el Perú para la llegada allá a Santiago para una campaña en agosto no sé si fue que mandó algo no sé si está en pie o en septiembre pero de alguna manera creo que si vamos para allá esta vez vamos con más tiempo para poder hacer esto y tener a varios muchachos porque creo que tenemos que edificarnos unos a otros con el testimonio hay gente que están en contra de que testifiquemos de donde Dios nos sacó que no traigamos a memoria las cosas del pasado pero creo que están sacando fuera del contexto bélico eso no es lo que quiere decir el texto porque cuando hablamos de donde Dios nos sacó le estamos dando esperanza a una persona que está pasando por la situación que un momento dado en años atrás nosotros pasamos así que mi hermano claro que sí claro que sí amén despídenos en oración verdad y si tienes algo más que abundar tienes la oportunidad para así cerrar en esta linda bueno antes de despedirme Pastor Ricardo darle los saludos de mi hijito mi hijo Anthony siempre se agrada mucho de lo que de lo que compartimos de las predicaciones de la alabanza de los cultos saludos hijito al Pastor Ricardo que pase por aquí Dios te bendiga Amén que bueno bien bien gracias a Dios que tremendo aquí está mi campeón ¿qué edad que tiene? 10 10 10 años sí oh bendito estás ahí estás ahí ya eres un preadolescente ya sí amén ya estás en la transformación de niño amén pero de niño a joven para allá va es un te exhorto que sigas buscando a Dios que sigas ahí al lado de papi ayudando a tu papá viendo el ejemplo de tu papá de tu abuelo y también seas un colaborador ¿verdad? en la sociedad ¿verdad? sé que tienes metas practicar el deporte vi las fotos que tu papá me enseñó ¿verdad? es bueno siga ahí ¿verdad? gloria a Dios y tu preparación académica es bien importante y que te supere ¿verdad? para que también puedas ayudar a la sociedad de Santiago Chile que tanto hace falta Amén aprovechamos para saludar a todos los hermanos de Hananel a todos los muchachos de la Pintana del Bosque el pastor Pacheco le ama también mi esposa la pastora France los hermanos del templo le mandan saludo también y hacia adelante mira hay un hermano que está pidiendo oración el hermano Héctor Pérez Mateo pide oración por la vida espiritual ¿verdad? él es de Escondido, California un joven que conocemos aleluya también está nuestro hermano Cordero Ben Benji ahí en Orlando así que hermano Hielco despídenos en oración y presenta todas las peticiones que hay ahí en el chat para así culminar la transmisión en esta hora bien bien mi pastor alabamos el nombre del Señor usted empezó orando nos despediremos orando si me da la oportunidad para dar gracias al Señor amén bien Padre bueno damos gracias en el nombre de Jesús por esta reunión que tuvimos en tu nombre Señor para enaltecer tu nombre Señor para que tu palabra corre y Cristo sea glorificado en los corazones Señor gracias Señor por la vida de nuestro pastor Ricardo por la vida de mi pastor Alejandro por los ministerios y la visión que has puesto en cada uno de ellos te ruego Señor que le extienda sus días de vida Señor amado por misericordia para la expansión del evangelio y la gloria de tu nombre gracias por estar con mi hijo quien me ayuda gracias por mi hermano mi hermana los ministros evangelistas pastores pastoras Señor y todos aquellos que verán este mensaje esta transmisión Señor sé que tu palabra nunca vuelve atrás vacía Señor y que tus testimonios oh Jehová son fieles que transforman el alma así que Señor humildemente rogamos tu bendición para nuestra vida Señor y todos nuestros hermanos y hermanas y la iglesia a nivel mundial a través de Cristo Jesús nuestro Salvador Amén 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 Señor cariño mi pastor Ricardo Dios le guarde un abrazo grande que tenga un viaje exitoso Amén 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 en el Señor y que no se olviden de suscribirse a Radio TV Canal 21 Dios los bendiga y hacia adelante en el Señor Amén Amén Chao pastor Chao pastor Ricardo bien bye bye